La liberación de la capitana del Sea-Watch es un gran alivio para los que defendemos los derechos humanos. Así recibía la noticia Amnistía Internacional que pide el sobreseimiento de la causa contra Carola Raquete. Es una victoria del Movimiento Internacional de Solidaridad, que se constituyó muy pocas horas después de su arresto. Y esto demuestra que las personas tienen el poder de mostrar que la solidaridad debe ganar y ganará. Amnistía ha protestado ante la embajada italiana en Atenas contra los cargos que pesan sobre Raquete por supuestamente facilitar la migración ilegal y contra el llamado decreto Salvini. Es un decreto que penaliza y criminaliza todo tipo de solidaridad hacia los refugiados. Los activistas piden al Parlamento italiano que no apruebe la ley que dicen causará más muertes en el Mediterráneo y llevará a que muchas personas sean devueltas en condiciones espantosas a Libia. Carola estaba cumpliendo con su deber de rescatar vidas en el mar, dice Amnistía Internacional. Sus acciones deben ser celebradas en lugar de criminalizadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.